¿Qué ocurrió el día sábado? Y en el interior de un ballpark, un gol color blanco que estaba también que había participado en el accidente, también un subconductor lesionado, bueno, inmediatamente son trasladados al hospital, se determinó que la persona atropellada, bueno, está en una situación delicada, tiene lesiones gravísimas aparentemente, tiene un traumatismo de cráneo severo y bueno, está todavía en terapia esta persona. El conductor, bueno, fue asistido por las curaciones, tenía traumatismo, nada de gravedad, fue trasladado a comisaría, se hicieron las actuaciones de rigor y bueno, recuperó su libertad. ¿Son dos personas mayores de edad, comisario? Ambas, uno de 26 que es el conductor y de 36, 38 años aproximadamente es la persona lesionada. ¿Al conductor se hizo el control de alcoholemia? Está, bueno, se dio introducción al Ministerio Público Fiscal por el carácter de lesiones y se le hizo extracción sanguínea, se le imputó, bueno, aparentemente el hecho y bueno, recuperó la libertad, el vehículo quedó secuestrado. Bueno, las primeras actuaciones, se deduce que aparentemente el vehículo venía a alta velocidad en virtud que bueno, luego de haber impactado aparentemente con estas personas, o quiso esquivar, se subió al boulevard, arrancó un banco de sementes y terminó incrustado contra un árbol. ¿Se sabe si era el único vehículo? ¿Había una picada en ese momento? Bueno, eso todo en materia de investigación, bueno, la brigada puso a levantar las firmaciones, pero bueno, por los primeros testimonios, nadie adujo que estos vehículos estaban picando en el lugar. ¿Había otras personas en el lugar? ¿Pudieron aportar datos? Ahí, bueno, se tomó algunas declaraciones de unos transeúntes, no aportaron muchos datos, el conductor iba solo, y bueno, vamos a ver, porque era de noche, estaba oscuro, todavía, a ver qué se pudo determinar, por lo que tenía la fiscalía que dispuso la brigada, el levantamiento de las firmaciones de ahí, de la avenida. ¿Y Lodrán iba caminando por la avenida o cruzando la esquina? Bueno, en ese momento no lo podemos determinar todavía, porque bueno, no pudo declarar, la persona que conducía fue detenida e imputada, así que bueno, eso es todo en materia de investigación, no lo podemos determinar todavía. ¿Hay cámaras en el sector, comisario? Hay una cámara ahí en la avenida, pero bueno, veremos después si se puede filmar, en virtud que las cámaras a veces de noche cuesta un poco la filmación levantarla. ¿El comisario dijo que se le hizo el test de alcoholemia? ¿Le dio positivo en cuanto al nivel de alcohol en sangre a esta persona? Eso todo a disposición del Ministerio Público Fiscal. Gracias. 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 Gracias por ver el video.